Después de que Gabo Cuevas amenazara con irse de la tribu Jaguar, se destapó cuál es la principal problemática de la mayoría de concursantes en el adelanto de Survivor México. Se pudieron ver fragmentos de la fuerte discusión que tendrán Yusef de la tribu Jaguares y Julián del equipo conocido como Los Otros. El motivo de la discordancia fue que Yusef aseguró que Julián era «la piedrita incómoda», que «yo sí tengo pantalones para saber ser líder de un equipo. Se necesitan responsabilidades, no sólo saber hablar. Estoy en una tribu que me quiere, ojalá que te amen porque yo estoy viviendo un Survivor México increíble». «Ojalá y lo goces porque no parece», mencionó el aludido para defenderse, sin embargo, ellos no son los únicos integrantes que han causado polémica, pues Gabo Cuevas dio a entender que se retó la tribu. Además, una discusión por la comida robada habría incrementado la molestia entre los concursantes. Este detalle se derivó de la polémica con el presentador de televisión, lo cual se vio en el capítulo del pasado 17 de agosto. ¿Qué pasó con Gabo Cuevas en Survivor México? En 2021, Gabo Cuevas formó parte de Survivor México, pero fue el primero en ser eliminado. Es por esto que regresó a la tercera de supervivencia con más fuerza y la intención de demostrar de lo que estaba hecho, sin embargo, los rumores aseguraron que saldría de la competencia el próximo sábado 21 de agosto. Esa fue una afirmación por parte de diversas cuentas en redes sociales cuyo objetivo es «spoilers e información supuestamente exclusiva» cabe aclarar que se trata de adelantos no confirmados por la televisora, así que podría tratarse de una simple coincidencia. No obstante, hubo un aspecto que desató ese rumor y es que explotó contra Catalina y se enfureció tanto que incluso amenazó a su equipo con abandonar la tribu y dejar las playas de red. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!